¡Qué vida! Dime algo. Mira lo que te traje. Tu comida favorita. ¡Sushi! Mira tengo unos cubierticos aquí. Ya puedes. Coge ahí papito los tuyos. Dale, dale. Qué rico, caballero. Dale, ábrelo tú que eso fue para ti. Muchas gracias por el sushi que ahí me encanta. Pero no se lo coman ahí, caballero, no se lo coman. A ver. Ay, pero mira. Yo no, eso es para ustedes y a mí no me gusta. ¿A ti no te gusta el sushi? No, el único que no come sushi es Rey aquí en la casa y Rachel. Aquí nos batallamos. ¿Quién es? Tú y yo. Ay, qué rico. Mamá, ¿te acuerdas el clase base de sushi que nos dimos en Italia, tío? Yo dije, ya, si nos llevamos para los restaurantes y nos matamos ya sushi veces. Pero en una mesa la volunté a comer sushi. Bastante, mucho. Hasta que no pudiéramos más. No, tú pagas por persona y comes loco. ¿Puedo echar yo el wasabi aquí adentro? Dale, métele. ¿Y tú quieres la salsita sola para ti? No, wasabi. ¿Tú quieres con wasabi? Sí. Entonces voy a meterle picante como a mí me gusta. Sí, porque a mí me gusta que me harta todo el cerebro, así que me quita toda la estrella. Ay, qué rico. Y una vez más me quedé sin comer porque se comieron todo el sushi. ¿Quieres una naranja? No, no, no. Ahora te preparamos una cosita para ti, papi. Él es un hombre que siempre me apoya en todas las locuras mías. Si ellas se sienten bien con verse bien y quieren verse bien, yo pienso que deberían apoyarla. Pienso que deberían dejar hacer. El hombre que tenga confianza en sí mismo no va a tener miedo de que su esposa luzca bien y se vea bien. Bueno, yo quiero que me cuentes porque tú te hiciste un combo de muchísimas cosas. Te hiciste el hipo, el hipo aquí, el hipo en los brazos, los senos. Te hiciste también las pompis, te hiciste el lipopapada. Y los brazos también. Y los brazos. Quiero que me cuentes un poquito a la hora de dormir las posiciones para dormir. Tú. Ay, 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 ay. Me imagino que son muchas cosas. Sí, eso sí fue difícil porque no puedo acostarme boca arriba por las pompis. No puedo acostarme boca abajo por los senos. Por los senos. O sea, que lo único que me queda es estar de lado, pero cuando estás más de una hora de lado ya no lo soporto. No lo soportas. Te viro para el otro lado. Me viro así, pero con cuidado de no escuchar las pompis. O sea, así, levantando los pies en la cama, me viro así, ta, 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 ta. Ay, ay, ay. Al otro lado sin apoyar las pompis. Y estoy así de lado a lado más o menos todo el tiempo. Es la única posición que tengo. Al no ser que me siento en las sillas y no que tienen un hueco. Una silla con un cojíncito que es como pequeñito. Donde yo me siento y me pongo el cojín aquí, en la parte de atrás de la rodilla del molde. Claro, para que esté elevado. Para que los glúteos tienen que estar en el aire. Ajá. Con un cojín atrás de la espalda para poder apoyarme y estar en el aire. Pero eso no es algo que pueda soportar tampoco tanto tiempo. Claro. Las posiciones son de pocos tiempos. ¿Entiendes? Y lo más importante de esto es caminar. Esto que estoy haciendo ahora. Caminar. Desde el día uno me levanté, caminé, 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 caminé. Caminar. Porque caminar te ayuda a botar líquido, a desinflamar y a que el proceso sea más rápido. Mucho más rápido. Es importantísimo caminar. Oye, pero de verdad que lo has pasado. Pero yo te digo a ti que le vas a hacer la vuelta rapidísimo. Sí, la verdad. Estoy súper contenta. Vaya, desde el día uno hasta ahora lo has pasado genial. Estás contenta. No has tenido ningún estrago. O sea, le supiste agarrar la vuelta a la recuperación. Sí. Y por supuesto con los mejores. Así es. El Dr. Jeffrey, que es muy, muy profesional y la clínica número uno de toda la nación. Así mismo es. 305-264-9636. Apúrate y llama. 305-264-9636. Y la imagen de la diosa cambió 180 grados. Yo confío en Michael Mettisoyeri. Ay, pero qué bien me he sentido aquí. De verdad que sí. Gracias por recibirme y muy contenta de verte recuperada. Mamá, tengo que recogerte la faja por ahí. Me avisaron ahora. Está bien, papito. Así que quedan en su casa. Dale, gracias por recibirme. ¿Alcel? ¿Y mi beso? Yo voy con él. Bye, hasta luego. Bueno, desde que yo vi a Rey Mado con la diosa, les cuento que desde ese entonces estoy yendo a terapia de pareja. Porque señores, esa pareja se puede en absolutamente todo. Él está ahí siempre para ella. Ella de donde quiera que sale. Sale corriendo, va y lo abraza. ¿Qué le puedo decir? Desearía eso para mí. Mi esposa ahora va a lucir bien. Se va a ver bien. Va a ser una caña, como dicen los cubanos. Pero yo soy Rey Mado. ¿Por qué se llamará Rey Mago? ¿Será Rey o Mago? Y me siento seguro de mí y de lo que siento por ella y de lo que ella siente por mí. O sea que no hay por qué tener un problema ni de celos ni de nada. Eso es banal. Y estoy muy feliz de tener el hombre que tengo al lado, que es un hombre que respeta totalmente mi opinión. Sabe que no está con una mujer floja. Sabe que está con una mujer dura, fuerte, que se bate con cualquiera. Y lo asume como tal. Y por eso me siento tan feliz. Es la persona que tiene que estar al lado. La verdad te veo súper bien. Gracias. Vaya, ni me imaginé que te fueras a recuperar tan rápido. Lo lograste. Lo lograste y te veo feliz, que es lo más importante. Súper feliz, la verdad. Ay, me encanta. La verdad que sí. Feliz por ti. Gracias, mi amor. Muchas gracias. La verdad que son una familia súper unida. Los niños son maravillosos. Me encantó compartir con ella aquí desde su hogar y visitándola en esta recuperación. Ahora sí te vas a comer a los Estados Unidos, de verdad, como debe de ser. Dios medial. Me encanta. Seguro que sí. Gracias, mi amor. Mami, gracias a ti. Nos estamos viendo. Por estar conmigo en todo mi proceso desde el día uno. Muchas gracias. Gracias a ti por recibirme. Nos estamos viendo. Gracias, nos vemos. Ok, nos vemos próximamente. Dale, bendiciones. Dale, que tenga lindo día, mi vida. Igualmente para ti, tesoro. Hasta luego. Bye, bye. Bye, bye.